Más información www.mesmerism.info 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 sigo trajo machete no, no, ahí traje la chapeadora trajo el alicate no dirá este no? aquel era el puente aquí no llegue yo sir de ah demount de 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 Mira aquí esto con los cachos, Adrián. No, hueón. Yo estoy perdido también. Esa es la casilla donde a veces hay vacas. Esa es la reconozco yo. Puta. Estamos entrando a Jurassic Park. Y a la mano de Dios. ¿Por dónde es la vara? Para abajo, hermano. Me mató el impulso. No, gracias. Subimos con la espalda de Chapicha. Bueno, hoy fue un día de caminar con la bicicleta. Qué belleza. Una cervecilla, una cervecilla. Ya. Chau. 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 No, no, no. yo creo que ya ahí si es carara a los que andaban en el otro grupo le dieron izquierda y izquierda para entrar a carara ah no vamos bien no no es que no sé dónde estoy porque como no tengo gpx pero ya todo bien ya llegó santa y más voy a tener que firmar un contrato con usted, ahora solo usted sale en los videos yo todavía no puedo creer cómo estaba esa calle yo y jagual, increíble destruida literalmente vamos a ver ¡Ah!